Hola familias, ¿qué tal? Bueno, paso por aquí rápidamente para contaros la novedad más importante que tenemos y es que vamos a cerrar la tienda que tenemos en el salón. Pero Porteo Feliz no desaparece, que me había escrito mucho. Interesadnos, estamos bien, estamos en nuestro mejor momento profesional. Y muchas me preguntan, ¿pero si está en el mejor momento, por qué te vas? No me voy, simplemente vamos a hacer un kick-up a este nivel tan brutal de trabajo que gracias a vosotros, a todas las familias tenemos. Pero con la situación actual que tenemos no podemos conciliar, es literalmente imposible poder llegar a todo. Entonces he tenido que decidir entre mi trabajo al 100% y mi familia. Entonces la balanza se ha inclinado directamente por mis tres hijos. Entonces, bueno, no queda más remedio que hacer un kick-up, pero os vamos a seguir atendiendo nuestro local de actividades. Nuestro local de actividades ya sabéis que es donde comenzó la primera tienda física en el Zaidí, en la calle Crucero Baleares. Nos queda esta semana solo de estar en el salón. La semana que viene ya es la mudanza, entonces estaremos entre los dos sitios. Así que aprovechad porque algunas cositas las vamos a poner, bueno, pues con ayuda para que podáis tener muchas cositas y nosotros tenéis que hacer una mudanza más ligera. El servicio va a quedar totalmente integral por vía WhatsApp y vais a tener un servicio totalmente personalizado y eso es una maravilla porque vais a tener muchísimo mejor asesoramiento, vais a poder tener el Ara Zazu Prime. ¿Y eso qué quieres decir? Que me escribes, te hago una videollamada, hablamos y seguramente elija las cositas de la tienda y posiblemente si estás dentro de la ciudad, por la noche lo tengas en tu casa. Si no es por la noche, por el día siguiente. O sea, que mejor que otras plataformas son multiservicios. Pues vais a tener ese servicio, Ara Zazu Prime. Estoy contenta, estoy tranquila, voy a bajar el nivel de tener que llegar a todo y verme muchas veces desbordada. Así que bueno, pues vais a tener la opción de tenernos súper accesibles, en un lugar mucho más tranquilo y sobre todo, bueno, pues ya habrá tiempo de buscar otro lugar así grandote y ya habrá tiempo de tener millones de horas abiertos, pero ahora mismo con la situación que tenemos yo quiero estar con mi hijo. Es la mejor decisión y justo estoy contenta de poder decidir en el mejor momento a nivel profesional. Eso sí, la distribución. Ya sabéis que somos las distribuidoras de Agustín en España. Eso sigue a tope, ¿vale? Porque eso se puede compaginar perfectamente. Así que nada, nos vemos en el Zaidí. Esta es la última semana que estamos en el salón y nada, millones de gracias. Es abrumador tantas muestras de cariño que me estáis mandando y yo os los tengo súper agradecida, de verdad. Así que nos vemos muy pronto en el Zaidí y besitos enormes para toda la familia.